Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de EVM informática bien en el último videotutorial les enseñe cómo actualizarnos a windows 10 desde windows 8.1 hoy les voy a explicar un poco las novedades que tiene windows 10 para que sepan qué cosas nuevas pueden usar si les interesa actualizarse o no etcétera bueno lo primero y de lo más importante es que recuperamos el botón de inicio que no teníamos en windows 8 8.1 y que nosotros solíamos poner el programa classic shell entonces yo le doy ahí y aquí nos viene dividido como en dos en dos bloques en el bloque de la izquierda bueno primero tenemos los programas más usados y aquí tenemos todas las aplicaciones aquí están mezcladas tanto las digamos las de escritorio con las que usábamos con el otro escritorio de windows 8 que podíamos denominar modo tablet pues están todas mezcladas y en este mismo escritorio vamos a tener aquí las del modo tableta como él llama que podríamos abrir tranquilamente si yo por ejemplo me meto a mapas pues él me va a abrir una aplicación parecida al escritorio de windows 8.1 pero con la ventaja que se puede cerrar desde desde la equis no como en los modos anteriores entonces yo podría dar a la equis y cerrar bien entonces esa primera opción que nosotros tenemos todos los programas juntos podríamos instalar bueno como normal o podríamos irnos a la tienda que la tenemos aquí la tienda de microsoft y él nos va a instalar todo en el menú de inicio que hemos recuperado y tendríamos un montón de aplicaciones tanto gratuitas como de pago bien continuamos en el menú de inicio también vamos a tener bueno aquí tenemos el usuario que podríamos configurar la cuenta cerrar sesión etcétera y vamos a tener también el explorador de archivos el explorador de archivos es muy parecido da igual que lo hablamos de ahí o que lo hablamos de aquí abajo bien el explorador de archivos tiene un par de cosas que están bastante bien que son aparte de sacarnos las carpetas normales pues descargas documentos todo eso él nos saca las últimas que hemos usado por ejemplo éstas vienen ya ancladas entonces ya ahí van ya directas aquí podríamos nosotros anclar alguna le daríamos ahí no sean que nos la anclaría al darle botón derecho anclar o luego podríamos también desanclar bien entonces eso y lo bueno que tiene eso es que si hemos usado hace poco una carpeta pues simplemente la pinchamos y ya la abrimos por ejemplo yo he usado esta hace poco pues la tengo ahí entonces eso es bastante cómodo bien luego podemos si volvemos otra vez donde estábamos bueno podemos mover por cualquiera por el izquierdo o volver para atrás bien aquí nos salen los archivos recientes que también es cómodo porque normalmente es un archivo lo que hemos usado entonces yo podría ir ahí y podría abrir la que yo necesito oye pues esta es la que usa pues le doy y me lo abre perfecto bien continuamos entonces este explorador de archivos es bastante cómodo en ese sentido arriba es más o menos lo mismo que teníamos en el anterior copiar pegar compartir bueno esto no difiere mucho entonces no lo voy a comentar mucho y los botones de abrir la ventana los mismos de cerrar maximizar minimizar o maximizar ampliar etcétera y lo mismo nos lo almacena aquí abajo bien entonces tendríamos el explorador de archivos perdón luego tenemos modo iniciar a pagar inicio apagar que está suspender por si queremos un consumo bajo de energía apagar y reiniciar y luego aquí tendríamos lo que es la barra en la barra tenemos buscar en la web y en windows entonces yo podría directamente aquí escribir lo que quiero hacer mi búsqueda y ebm informática por ejemplo bueno ya me empieza a salir entonces empieza a sacar todo lo que todo lo que yo quiera buscar ahí tengo archivos de documentos tengo vídeos tengo ebooks etcétera entonces yo ahí tendría bastantes cosas con las que yo poder poder encontrar entonces este es el asistente que se llama cortana de aquí podría luego volver a inicio y bueno ya empieza a escribir para buscar aplicaciones y archivos y contenido de internet esto en cualquier momento y encontrar por aquí abajo por aquí y activarlo entonces aparte luego tiene algunas cosas más que nos dice estas son algunas de las cosas que puedo hacer por ti te puedo recordar de que hagas algo una hora en un lugar concreto en ambos y yo le doy siguiente pues nos va a pedir algo de información antes de comenzar necesitaré algo de información historial búsquedas vale le doy aceptar y aquí podemos poner ya nuestro nombre bien ahí tendríamos siguiente vamos a ver ahora que no le había dado bien entonces ahora nos dice que tenemos que iniciar con una cuenta de microsoft bien le vamos a meter una hora bien entonces una vez que ya que ya he configurado mi cuenta para entrar pues ya tengo ya tengo aquí un poco lo que me empieza a ofrecer bueno me ha buscado el sitio donde estoy victoria tal y bueno aquí tengo un poco más pues algunas cosas que tengo ya a mi gusto no pues bien algunas aplicaciones desplazamientos películas bueno eso podría ir yo rellenando lo después aquí podría meter los recordatorios que podría meter de aquí y decir hoy tengo tal cita tal obra pues lo relleno y luego él me lo comentaría y aquí puedo hacer comentarios que puedo enviar al asistente entonces esto bueno ya lo tendría configurado lo que he dicho con mi cuenta de correo y yo podría ir jugando con ello y mirarlo voy a ir configurando diferentes cosas notificaciones de tráfico finanzas etcétera bien entonces eso ya lo tendría confirmado si me tiene que avisar de algo él me va a notificar en esta parte pone notificaciones que aquí nos saldrían diferentes notificaciones de esto incluso notificaciones de windows podríamos entrar por ahí y él nos las diría muy bien pues continuamos ese es el asistente cortana entonces en ese en ese caso bien luego otra cosa que ha variado es el navegador navegador Microsoft Edge este navegador pues bueno es más moderno más rápido y bueno a la larga hace más o menos lo mismo o sea tampoco es que que vaya a ser una una maravilla respecto a los otros pero bueno está bien y en principio pues bueno yo puedo ir a todos los sitios él me sugiere cosas y se parece un poco a chrome en algunos sentidos yo podría ir dándole y ya pues voy entrando a pedir contraseñas etcétera iremos viéndole más adelante también este navegador aquí puedo configurar diferentes historias bloqueos puedo cambiarle el tema blanco negro etcétera un poquito así y si no me termina de gustar puedo usar también el bueno dentro de él puedo usar el internet explorer me vengo aquí le digo abrir con internet explorer y todavía él me sacaría el internet explorer 11 que es el que venía en windows 8.1 entonces eso es a gusto de cada uno usar uno o usar otro bien entonces ahí tendría el navegador también más cosas luego aquí en la barra tenemos también la vista de tareas que nos sale todo lo que tengo abierto se parece un poco a una tablet porque si yo aquí quiero cerrar algo pues automáticamente yo iría le pincharía por ejemplo aquí tengo el programa de correo pues podría ir abrirle o cerrarle dependiendo lo que yo necesite bien continuamos entonces bien del menú de inicio más o menos tenemos visto todo y aquí abajo bueno hemos visto un poco saltando vale aquí tenemos preguntarme cualquier cosa si yo tuviera con el micro podría hacerle la pregunta incluso con un micro como si fuera una tablet pero bueno seguiremos usando un poco el teclado le hemos dicho visor de tareas el explorador de internet explorador de web explorador de archivos y luego por aquí bueno diferentes programas que yo tengo abiertos y él me los va me los va poniendo ahí y me marca los que están en uso en este momento con esta rayita de debajo bien luego por aquí tengo pues bueno cosas que son similares estos son notificaciones ya lo hemos dicho aquí por ejemplo hay una cosa que tienes modo tableta que lo cambia como si fuera una tablet y entonces nos saca todo un poco así como pues eso como en el windows 8.1 podemos volverlo al normal y luego por aquí pues tengo alguna cosa como notas etcétera ubicación podría ir yo un poco configurando a mi gusto volumen y el tema de internet en este caso como va por red o si fuera por wifi bien otra de las cosas que cambia un poco es el tema de aquí de configuración esta configuración es más o menos lo que era el panel de control entonces vamos a verlo un poco si nos metemos el primero este sistema pues nos lo ha dividido ya un poco por categorías tenemos pantalla que podemos cambiar el tamaño del texto la orientación notificaciones pues bueno nos va a aparecer un poco los iconos que queremos que nos aparezcan abajo al lado del reloj y yo no entonces nosotros podemos decirle las que queremos modo de tableta conectar nota y esto saldría todo aquí y luego aquí tenemos una serie de opciones que podemos activar y desactivar bien entonces aquí en aplicaciones y características pues yo tendría diferentes lo que era el programas y características yo puedo instalar y desinstalar programas en multi área pues bueno podría tener diferentes escritorios y podría organizar las ventanas bueno modo de tableta también puedo jugar un poco con ello inicio apagado y suspensión esto más que nada es por si es un portátil pues podríamos cambiar esto esto se asemeja al modo que llamamos batería almacenamiento pues te marca un poco lo que hay ocupado en los diferentes discos duros y esto de mapas sin conexión es la opción de mapas que tenemos ahí en el menú de inicio que nos permitiría descargar los mapas aquí para usarlo si no tenemos internet entonces bueno aplicaciones predeterminadas para abrir según que programa con según qué archivo con un programa con otro acerca de pues bueno nos dice el nombre del pc la licencia de windows que windows tenemos ram etcétera un poquito lo que nos lo que veíamos en los anteriores luego tenemos administrador de dispositivos que es el es muy parecido a lo que teníamos pues adaptadores de pantalla todos los drivers y aquí en información del sistema pues es la misma que teníamos en las versiones anteriores bien continuamos dispositivos pues aquí pues lo que he conectado ahora pues tendríamos y bueno ahora por lo que veo tendré que volver a instalar las impresoras porque ahora mismo no me aparecen entonces bueno las podría instalar sin más de aquí en el momento que yo que yo enchufe una de ellas pues ya no saldría impresoras escáner dispositivos conectados mouse y panel táctil bueno un poco la configuración de todos los aparatos que nosotros tenemos red e internet pues bueno toda la configuración de aquí de de lo que es aquí está si fuera wifi ethernet tuviremos un proxy etcétera personalización pues bueno aquí todo lo de la pantalla cambiar el fondo de pantalla colores la pantalla de bloqueo cual queremos que nos salga temas también que podríamos descargar de internet y en inicio pues lo mismo mostrar aplicaciones más usadas nuestras aplicaciones agregadas bueno configurar un poco este menú de inicio que tenemos aquí bien luego tenemos cuentas pues depende de de la gente las que las que tenga pues en este caso yo tengo una aquí de hotmail y si tuviéramos alguna cuenta de invitado o de otra persona pues también nos saldría aquí y el administrador sería el que la administrará configurará opciones de inicio de sesión pues ahora mismo está con el tema del pin pero podría ser con una contraseña o con lo que queramos bien acceso al trabajo bueno esto es para conectarse a otras redes y bueno podríamos hacer diferentes tipos de redes bien continuamos ahora idioma lo sencillo sin más se podría configurar accesibilidad esto es bueno para personas que tengan alguna discapacidad pues para poner contraste alto para que se vea mejor subtítulos teclados etcétera privacidad pues bueno lo mismo sobre todo por ahora por el tema de los de internet pues te entra el filtro smart screen para el tema de webcam etcétera y bueno y contenidos web micrófonos podemos hacer que lo usen o no lo usen lo podemos hacer activado o desactivado y algunas cosas más y finalmente actualización y seguridad aquí está el windows subdate miraríamos a ver si hay alguna más y luego aquí tenemos alguna cosa más el windows defender que es el bueno ahora mismo está desactivado es el el antivirus que él trae en el caso de que nosotros no tengamos que es el que era antes del microsoft security esencia copia de seguridad también podríamos hacer bueno a mí no me gusta mucho en general las anteriores pero estaría aquí recuperación pues aquí ya vemos que podemos restablecer restablecer este pc entonces aquí reinstalaría windows en este caso windows 10 y aquí podríamos volver a windows 8.1 si no nos ha gustado y luego aquí ya sería iniciar desde un dispositivo unidad esto es si queremos desde un DVD que tengamos otro windows aquí estaría la activación bueno este ya está activado entonces no tiene más problema y esta opción para programadores pues bueno el modo programador pues si sabríamos programar y poder cambiar algo tampoco nos va a dejar mucho porque el windows es bastante cerrado en este sentido y tampoco nos va a dejar excesivo bien pues ahí ya tendríamos la configuración vemos que ha cambiado algún icono equipo el de equipo el de red y así más o menos sería bien pues hasta aquí pues lo que es el nuevo windows 10 la verdad que está bastante bien sobre todo porque han arreglado fallos del windows 8 que nos puede ser bastante útiles en ese sentido y han añadido alguna cosita más con los días pues iremos viendo nuevas cosas a ver qué a ver qué más nos puede nos puede aportar opciones de botón derecho seguimos teniendo que no he dicho eso no tendría problema y más o menos copiar pegar y esas acciones que nosotros usamos siempre funcionaría compatibilidad con programas pues en principio yo de todos los que tenía puestos ninguno me ha fallado si alguno falla pues habrá que esperar a que el fabricante del programa saque un parche y lo mismo con algún tipo de impresora escáner o cosas así que nos saquen el controlador pero bueno en principio parece que lo más normal funciona muy bien pues hasta aquí esta revisión de windows 10 si les ha gustado ya saben me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal y ya saben cualquier duda me la ponen debajo y yo se la responderé lo antes posible pueden seguirme en facebook en youtube en blogger en google más en twitter todas las redes sociales y ya saben que a partir de esta semana estamos publicando un vídeo diario entonces ya saben pueden entrar a mi canal todos los días y ver el vídeo del día a ver si les interesa o les es útil muy bien muchas gracias y hasta mañana